Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Volkswagen y de Buggy Concept y como dice el título de esto, eléctrico a la aventura bueno, la gran sorpresa es que la marca Volkswagen se tenía reservada para el salón del automóvil de Ginebra es el regreso su mítico Buggy y bueno, ahora en una versión 100% eléctrica y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, un nuevo Volkswagen Buggy ha visto la luz este año en el salón del automóvil de Ginebra y aunque lo ha hecho todavía con la etiqueta de Concept, estamos ante un modelo perfectamente finido y que como sabemos anticipa el regreso de uno de los modelos más emblemáticos de la automotriz alemana como sucediera con uno de sus principales rivales de la década de los 60 y 70 el Citroën, Citroën Meari la variante moderna de este modelo es 100% eléctrica y de hecho conserva la estética y el concepto general de su antepasado bueno, este concepto utiliza la plataforma modular eléctrica del grupo Volkswagen denominada MED que deja el paquete de baterías al centro del bastidor y permite alojar dos motores a sus extremos por una parte, uno sobre el eje delantero y otro sobre el trasero en el caso de este modelo, dispone de un paquete de baterías de 62 kW que garantizan 250 km de autonomía en ciclo de homologación WLTP y alimentan a un único motor ubicado en el que está en el eje trasero pero capaz de desarrollar 201 caballos de fuerza y 309 NM de par máximo bueno, así este Buggy de cero emisiones acelera de 0 a 100 km por hora en 7,2 segundos y alcanza una velocidad máxima autolimitada de 160 km por hora bueno, como su antepasado, desarrollado a partir del BIDL este Buggy moderno no tiene techo fijo ni puertas convencionales aunque en el caso de este prototipo estamos ante un estricto biplaza Volkswagen asegura que ha sido concebido para estar disponible la configuración 2x2 es decir, con dos pequeñas plazas auxiliares en la parte trasera lo que es innegociable son sus cuatro neumáticos off-road que son unos VF Goodrich All Terrain 255,55 delante y 285,60 detrás estas gomas unidas a sus amplios pasos de ruedas laterales detalles que le permiten moverse con agilidad en terrenos arenosos y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao